El gimnasio se forjó de punice, en este gimnasio es donde yo empecé, empecé a entrenar aquí con Manolo y estuve en algún tiempo, lo dejé, empecé a jugar al fútbol y luego dejé el fútbol y me crucé con Manolo aquí en este paseo y me acuerdo que estuvimos hablando y le dije, me gustaría volver a entrenar y me dijo, pues eso cuando quieras, pero si voy es a pelear y así fue, fue dicho y hecho. Hice mi primera pelea allí debutando en el Campeonato de España, hice dos peleas porque la primera la gané a los puntos y algo súper extraño, guantear, claro, yo estaba acostumbrado a pegarme con un guante gordo, a pegarme con una guantilla fue algo muy raro, la verdad. Ahora mismo me encuentro muy bien de forma física, con algunos dolores pero bueno, yo creo que al final todo luchador aprende a convivir con los dolores. Mucha gente me decía, ¿cómo puedes hacer el ir a entrenar y dormir en un gimnasio o ir a entrenar sin dormir? Al final lo haces porque realmente te gusta, si no, ¿tú te crees que me iba a ir de empalmes a entrenar? Imposible, pero al final lo haces porque es algo que te gusta, me encantaría vivir de ello y vas a hacer todo lo posible. Yo por ejemplo, sí que por ahora los domingos son sagrados, llevamos un domingo, no me mandes a entrenar. Hoy es mi día, vamos a hacer por la mañana físico, por la tarde vamos a abrir el gimnasio, voy a dar boxeo que estoy cubriendo las clases por vacaciones y después entraremos en grappling y por último MMA. Manu extrovertido, dinámico, divertido, le quiere todo el mundo. Se está preparando muy bien físicamente, técnicamente, con su nutrición. La verdad es que está luchando por su sueño. Después de llevar todo el día entrenando, estoy reventado. Un par de saltos más y habremos terminado. Esto marcha. ¡Tiempo! ¡Más minutos tenéis para beber agua!